Y va para mi copa, Luis González, de Santa Cruz, el Paredo Verás Y ya lo, na kandido, na kusin yunyalo Y ya lo, na kandido, na kusin yunyalo Y ya lo, na kandido, 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 na kandido Y aquí, ya no, tú con ella y yo sí, y aquí, ya no, tú con ella y yo sí, y aquí, ya no, tú con ella y yo sí, y aquí, ya no, tú con ella y yo sí, y aquí, ya no, tú con ella y yo sí,